de la ciudad de Medellín, 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 por ejemplo, el día de ayer, desde las 5 de la mañana, se presentó en Gómez Plata un incendio forestal de grandes proporciones, eso en la vereda El Tablón. Estas imágenes nos las comparten desde la alcaldía de este municipio, y antes Simón, en el momento en el que las llamas consumían más de 40 hectáreas. La situación es atendida por 40 hombres en tierra y contaron con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea. Para la operación, EPM coordinó el suministro de agua de la represa de Miraflores, por fortuna no se encuentran viviendas cercanas a la complagración. Tan solo se regresa la presencia de una torre de telefonía celular, aquí en Clima 24-7, estaremos muy atentos a la evolución de esta emergencia. Y que me dé un poco de información, nosotros sabemos que cuando ustedes visitan algún parque, se han preguntado qué pasa con las horas de su comida y con los restos sólidos, como son las horas de los árboles, pues esta también es una preocupación de los parques recreativos, por ejemplo, el Parque Juan Pablo II ya tiene en marcha algunas iniciativas verdes, más que ustedes verán a continuación. En el Aeroparque Juan Pablo II como iniciativas verdes, realizamos mejoras en el paisajismo, mantenimiento del componente arbóreo, realizamos el proceso de compostaje, que es el aprovechamiento de los residuos orgánicos y realizamos la separación de todos los residuos que generamos. La idea recuerta del material vegetal, los residuos de comida, todo lo que se descomponga y compostarlo para sembrar nosotros pues el jardín de aquí mismo. Preparamos estas camas, aquí vamos echando el material vegetal, si ustedes pueden ver, va por capas, va a hojas, sobra de alimentos y hay melaza, se compacta y tierra, y así sucesivamente hasta que queda el cubículo lleno. De acuerdo al clima pues se acelera más el proceso, entonces en verano instalamos un aspersor y moja toda el área, pues dependiendo de la humedad pues uno mismo va viendo cómo quedan los cubos y lo va intercambiando, cada tres días lo riega, pero la idea es como jugar con eso porque entre más humedad tenga, más ligero se descompone. Amor Soledientes, aquí la información del Estado del Tiempo, gracias por su compañía y sigan ahí con Duany Marulanda con más información desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!